Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien. Ahora es domingo 24 de diciembre del 2023. Entonces pues, les voy a grabar lo que sea que haga, que no sé qué va a hacer. Creo que no haré nada, pero pues igual les voy a grabar. Me siento rara porque tenía mil años que no me maquillaba. Entonces pues, no sé, no sé, miren. Hace mil siglos que no hacía esto. Como que yo ya me volví como que más súper básica en lo que es el maquillaje. Y ahorita traigo como que la onda del grunge coreano que, uff, me encanta. Porque hacen que el ojo se te vea más grande, obviamente. Y pues como yo no tengo los ojos tan grandes, agarra esa onda. Porque manejan mucho lo que es el iluminador y así para ampliar, ampliar la mirada. Que les cuento que el cuarto ya, ya está listo, ya está ordenado. Pero pues como tenía muchas cosas, todo está en cajas. Cajas y cajas. Y eso es mi closet provisional. Y pues acá están mis zapatos. Y aquí hay blusas y cosas así como de verano. Los ganchos porque pues no tengo closet. Y así. Pero pues ya poco a poco, ¿no? Y yo feliz con mi Jungkook en la puerta. Y acá tengo otro Jungkook. Y les iba a contar algo, pero ya se me olvidó. Les digo, se me da el rollo porque pues este es como la tercera, cuarta vez que trato de iniciar el vlog. Pero me interrumpen. Porque pues como este cuarto tiene muchas cosas almacenadas, vienen a buscar cosas y así. Pero bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Que estoy súper, súper, súper feliz. Si vieron mi live saben muchas cosas, ¿verdad? Pero pues si no los vieron aquí les voy a decir algo. Pero estoy súper feliz porque pues después de como mil años voy a pasar una vida aquí en casa de mis papás. Y esta vez no tuve que gastar mi dinero comprando regalos para una familia que no es la mía. Porque sí, señoras y señores. Siempre los regalos que se daban a la familia de esa persona eran pagados de mi bolsillo. Porque aquella persona no ponía ni un centavo. O sea, no me daban ni regalos a mí. O sea, que se podía esperar. Bueno, yo ya estoy súper feliz porque pues mi bolsillo, mi dinero, todo, todo lo que yo gano, todo lo que yo ahorro, se va en Jungkook. Pero pues no me importa porque eso me hace sumamente feliz. Estoy, de hecho, estoy muy feliz y muy, muy agradecida porque pues en todo este proceso de crecimiento que he tenido, BTS fue una parte fundamental en mi vida. Jungkook fue una parte súper, súper importante en todo este proceso. Y gracias a BTS en este proceso de duelo, porque fue un duelo, conocí a muchas niñas de Mexicali. Hice muchas amigas que me hacen muy feliz. De hecho, ayer hablaba con una amiga que también conocí así. Diciéndole porque dos chicas me mandaron un mensaje de que, ay, te tenemos un regalo de Navidad. Y yo como que jamás en la vida había tenido unas amigas que me mandaron un mensaje que tenían un regalo de Navidad para mí. Al menos no aquí, pues, en mi ciudad, ¿saben cómo? Siempre yo soy más de hacer amistades alrededor del mundo y por internet porque soy una persona bastante penosa. Quienes ya me conocen en persona que son niñas ARMYs pueden comprobar esto. Yo al principio no hablo. Bueno, ya cuando entro en confianza, pues, hablo poquito, pero pues tampoco es como que, uy, me aloqué. Pero bueno, creo que ya les hablé mucho. Los veo después, ya que esté haciendo algo porque no quiero llenar la memoria del celular sin hacer nada. Bye. Los quiero. Bueno, miren, les voy a enseñar mi outfit. Se ve muy oscuro y eso que tengo la luz y la luz, brome. Traigo un crop, imitación piel, una falda, imitación piel con cadenas. Y un chalequito de, como de peluche. Y ese es mi outfit. No entiendo cómo grabarme. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y traigo botas. Miren, les voy a enseñar lo que hay aquí. Buñuelos. Un pastel que tiene como, no sé, qué chocolate sea. Otros buñuelos. Acá vamos a la comida. Mi mamá hizo, bueno, aquí le dicen menudo, pero hay gente que le dice pozole. No sé, pero tiene animal. Son unas bolitas de maíz con animal. Acá hay bolitas de maíz, pero sin el animal. Esto es para mí y para mi hermana porque no comemos, ya saben, animales. Ay, ya lo me voy a decir, perdón. Y acá hay champurrado. A mí me encanta el champurrado. Y por acá. Ay, eso es la basura. Acá está el árbol y los regalos, vean. Y aquí están los regalitos. No sé cuál sea mío. Espero que uno sea mío. Allá, esos que están ahí, de papel, envueltos en papel, son los que yo les voy a dar a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Y acá está la sala, la cortina, los foquitos. Ay, a mi mamá le encanta poner foquitos por todas partes, como podrán darse cuenta. Vamos para acá. La cama de la Chloe. La pelota de la Chloe. La Chloe comiendo. Y yo ya me serví champurrado. Déjenles muestro. Ay. Miren. En mi taza de Jungkook. Halving Kling. Y ya se me manchó toda la taza. Chale. Pero bueno. Entonces, hasta el momento es lo que estoy haciendo. Son las 10 de la noche. Y apenas vamos a cenar y todo eso. Yo no sé, ¿verdad? Cómo se hagan esas cosas. Y pues los adornos de mi mamá en la mesa. Miren qué bonitos. Hola. Hola. Hace como mil siglos que no los veo. Desde que comí, creo. O desde los regalos. Ni me acuerdo. La verdad. Tengo mucho frío. Y ya voy a terminar este vlog por lo mismo. Entonces. Pues no hice nada. Porque tengo frío. Y pues. La party estaba afuera. Bueno. Y así. Y pues yo no. Yo no aguanto el frío. La verdad. Yo soy demasiado friolenta. Entonces. Pues ya voy a esperar el vlog. Porque me quiero poner mi pijama. Me quiero desmaquillar. Ya la pestaña se me anda cayendo. Miren. Bueno. No cayendo. Levantando. Entonces. Pues ya. Les voy a enseñar. Lo que me regalaron mis papás. Y. Ajá. Para terminar este vlog. Mi lugar de cosas. Bueno. Déjenme voltear la cámara. Para enseñarles. Y si ya perdonen mi maquillaje todo corrido. Pues ya. Ya estaba acostada yo. Es verdad. Porque les voy a echar mentiras. Así que. Déjenles muestro. Miren. Este es el primer regalo. Una bolsa. Y que bueno. Porque. Pues. Como ustedes saben. Yo tengo mi mochila. Miren. Ahí la tengo. Solo tengo esa mochila. Yo soy de las personas que. Que no compra. Pues mochila. Hasta que ya se descompuso. Pero. Últimamente. Porque mi vida está cambiando. Estoy yendo a lugares. Donde yo siento que la. La mochila. Como que. No se ve. Como que. Bien. ¿Saben cómo? Entonces. Le dije a mi mamá. Que quería una bolsita. La quería negra. O sea. Mi color favorito. Es el rosa. Pero. Yo quería una negra. Porque. Siempre me he visto de negro. Pero. Amo la bolsa. Está hermosa. La amé totalmente. Y pues la voy a usar. Ya nada más necesito un. Card holder. Para traer a mi yonko. Colgando aquí. Porque pues nada más. Tengo uno. Y quiero traer otro yonko. Que acá. Ahí se me gira el anillo. Entonces. Está bien bonita. Se me notan las venas. Es porque tengo mucho frío. Vean. Parecen. Parecen manos de brujas. Así es. Por dentro. Trae correa. Se me hace súper súper bonita. Porque pues a mí no me gusta. La verdad. Yo soy. Bien especial con todo esto. O sea. A mí cómodamente las mochilas. La verdad. Pero pues. Esta es. Trae cross body. Se dice. Ah. Pues está bien así. Porque esto. O sea. Yo y esto. No somos. No nos damos. También me dio esta diadema. Parecen. Pero son los pies de un duende. Supongo que el duende voy a venir siendo yo. ¿Verdad? Si me la pongo. Pero yo la veo como una fresa. Me dio dos. Bueno. Me dieron dos camisetas térmicas. Esta blanca. Y una morada. Que está acá abajo. Miren. La blanca tiene escote. Y esta no. Y se siente bien a gusto la tela. Me gustaron. Están muy bonitas. Y me dieron dineros. Ahí están. Y pues esos son mis regalitos. Así que pues. Bueno. Gracias por haber estado aquí conmigo. En mi Navidad. Que fue muy aburrida. Porque no salí. Y no les grabé nada del party. Pero bueno. Los quiero millones. Espero que hayan tenido una feliz Navidad. Díganme que les regalaron. Y. Ah bueno. Pues miren. Mi otro regalo fue el Vanity. Pero ese ya lo vieron. Ya lo. O sea. Si me siguen en la página de Facebook. Ya lo vieron. Ay. Está hermoso mi Vanity. Y pues bueno. Nos vemos después. Bye personas bonitas de YouTube. No olviden que los quiero millones. Bye. Los quiero. Bye. Bye. Bye.